Buen día, ya se encuentra disponible el calendario de pago de los distintos beneficios del ANSES para el mes de junio. La dirección donde tienen que entrar que es anses.go.ar barra consulta barra calendario de pago, yo la voy a dejar en la descripción del video. Una vez que ingresan se va a encontrar con esta página, en la cual está detallado para este mes de junio, qué día se cobra, qué beneficio y a partir de, en algunos casos, de la terminación del documento. Por ejemplo, jubilación de sin pensiones, hasta el monto que no supere los 18.952 pesos, el cero cobraría el día 8, el uno cobraría el día 9 y así sucesivamente tienen todo el detalle para informarse. Las jubilaciones o haber que superen esa de monto, también acá tienen otro cronograma de pago. Después la asignación familiar por hijo y asignación universal por hijo, lo mismo, en el mes de junio, por el documento, que ven que figura acá arriba, desde 0 a 9. Asignación por embarazo, lo mismo. Asignación por prenatal y asignación por maternidad, muy parecido al monto más grande de jubilaciones. Se pagan con terminación 0 y 1. Después la asignación de pago único, matrimonio, adopción y nacimiento. Todos los documentos ahí no hay, no se separa por terminación de documento, la primera quincena del 8 del 6 y la segunda quincena del 22 del 6. Pensiones no contributivas, lo mismo, se separa de a dos terminaciones de documento. Asignación familiar de pensiones no contributivas, en este caso tampoco está separado por número de documento. Desempleo, plan 1, plan 2 y plan 3, ahí tienen todas las fechas. Así que yo les voy a dejar en la descripción del video la dirección para poder consultar. Bueno, espero que les haya servido y nos vemos muy próximos. Cualquier duda, cualquier comentario, me lo dejan en el video. Gracias. Gracias.